¿Cómo podemos conocer a nuestros panelistas que nos acompañan en esta tarde? Como les decíamos, teníamos un panel de compañeros comprometidos con lo que estamos haciendo en este colectivo y también con las utopías de construcción de nuestro estado plurinacional. En este sentido, vamos a presentar a nuestro primer panelista en este momento, que enseguida se suma a nuestra plataforma Zoom. Quiero invitar, ahí presentamos a nuestro compañero Rafael Bautista. Ustedes lo conocen, él es un compañero reconocido a nivel nacional, pensador boliviano, escritor, ha estudiado música, literatura y filosofía, ha publicado más de 18 obras importantísimas en torno a análisis político y análisis crítico, es profesor invitado en distintas universidades y programas académicos y desde formación política dentro de estas invitaciones que ha recibido nuestro compañero Rafael en diferentes espacios. La ponencia que Rafael Bautista va a compartir junto a nosotras y nosotros, tanto los que nos siguen en la plataforma de Facebook, pero también los que nos siguen en la plataforma de Zoom, es qué es un pueblo en tanto qué pueblo. Así lo ha denominado la presentación que Rafael ha preparado para nuestros panelistas. La hemos titulado esta sesión del Pueblo decidió, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias. Así se denomina nuestra sesión de esta jornada. Y nuestro panelista Rafael Bautista, precisamente que a continuación ya está junto a nosotras y nosotros, nos ha planteado qué es un pueblo en tanto qué pueblo. Ha planteado su exposición de esta manera. Entonces, a continuación, les voy a invitar a poder recibir en este espacio a Rafael Bautista, nuestro compañero, como les decíamos, que lo hemos presentado ya al inicio de esta sesión. Rafael, buenas tardes. Bienvenido a este espacio en el que nos juntamos, ante todo, diferentes actores sociales desde el departamento de Tarija, las provincias también en Tarija. Está en el Chaco, está Caraparí, están diferentes sectores. Vamos a ver si ahora podemos habilitar tu micrófono. Buenas tardes, Rafael. Bienvenido, es un gusto tenerte por primera vez en este espacio del colectivo Conciencia Crítica para un Pueblo de Líderes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Rafael, entonces, en este caso, la metodología de nuestro espacio es precisamente conocer, en primera instancia, la ponencia que han traído nuestros panelistas para poder compartir con todas y todos y luego hacer un intercambio de ideas. En ese sentido, ha participado ya Rolando Pérez, Franco San Prieto, y ahora te cedemos la palabra para que podamos también escucharte y después intercambiar ideas con lo que nos has traído a compartir. Adelante, Rafael. Bueno, gracias por la invitación. Se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer una introducción metodológica para situar el título de la ponencia que les he propuesto a propósito de la invitación que me han hecho. Por lo general, los análisis de coyuntura siempre se remiten a la coyuntura en tanto presente. De tal modo de que los análisis que puedan realizarse devienen en el inmediatismo de la coyuntura. Es decir, se cree que la coyuntura es un recorte temporal. De tal modo de que solo hay que remitirse a los circunstanciales. Nosotros no hacemos ese tipo de reflexión, sino que ahondamos en dos cuestiones claves para nosotros cuando intentamos entender el presente, pero ya no solo en tanto presente, sino el presente abierto a todos los tiempos. Entonces, nosotros siempre proponemos realizar dos sectores en la reflexión. O dos ejes de reflexión. El primer eje sería el eje vertical de densidad histórica. Y el segundo eje es el eje horizontal de profundidad de contexto. El primer eje tiene que ver con la pregunta, ¿qué tipo de historias, qué tipo de pasados, qué tipo de memorias están haciéndose actualidad en la lucha presente? ¿Qué tipo de densidad histórica está aconteciendo para que el presente no sea solo presente, sino sea coyuntura política? Es decir, un tejido complejo de nudos que es necesario desatar para entender lo que está sucediendo en el presente. En segundo lugar, el eje de profundidad de contexto quiere abrir el panorama para no sumirse en la reflexión de carácter local, sino abrirla en su perspectiva amplia. Es decir, en el horizonte mundo, que en última instancia es el panorama máximo de reflexión que se pueda tener en torno a una situación local. Porque lo que sucede de modo local no solamente sucede de modo local, tiene repercusión. Y siempre se abre al horizonte mundo porque vivimos un mundo compartido, interconectado, interrelacionado. De tal forma de que lo que sucede en el mundo nos afecta. Y lo que sucede en nosotros también afecta al mundo. Ese es, digamos, el efecto mariposa. O sea, hasta un simple batir de alas de mariposa puede generar un huracán en otra parte del mundo. Y creemos que lo que está sucediendo en Bolivia repercute de tal modo a nivel, ya no solamente regional, sino global, que lo que está decidiéndose en Bolivia es básicamente la tónica que está adquiriendo esta transición civilizatoria y ha de definir también desde el sur el cómo se define la transición civil. Qué carácter ha de tener este tipo de transición. Por eso nunca hay que desmerecer el papel de un país como el nuestro, sobre todo cuando es un país, como dice Zabaleta, donde no es que en Bolivia haya mucha política. Lo que sucede es que Bolivia es la política. Si algo define a Bolivia, es ese componente de politización plena que se vive en momentos cruciales. Y eso es lo que hemos vivido desde la recuperación democrática hasta, o más bien, de la resistencia a la dictadura hasta la recuperación democrática. Entonces, cuando ustedes leen o intentan analizar el resultado de las elecciones, tienen que hacerlo a partir del panorama más grande. De lo contrario, uno puede quedar en la imposibilidad de generar repercusión si se somete solamente a los circunstancias. Es más, un diagnóstico negativo nos puede llevar a la impotencia de no poder producir llamas y nada. Por eso siempre hay que abrir estos dos vectores, estos dos ejemplos que nos permiten entender ya no el presente como simple presente, sino ver qué tipo de pasados inconclusos, incluso de futuros no logrados, están otra vez reclamando su conclusividad, su resolución. Hasta aquí ha sido más visual el asunto porque en la paz, ustedes se acordarán en imágenes, nosotros lo hemos visto en vivo, y la experiencia en vivo, en tiempo real, mucho más enriquecedora. Cuando bajaron del alto los ataúdes de los muertos de Senkata, quien posee categorías políticas que son capaces de unir las historias y los tiempos históricos, ha podido evidenciar que lo que estaba bajando no era solamente un pueblo, lo que estaba bajando era nuestra historia, a reclamarle al presente por las deudas que aún no están saldadas. Y no eran solamente los vivos, eran los muertos los que estaban reclamándole al presente el por qué el presente seguía insistiendo en la injusticia estructural de tener que eliminar al hermano para poder seguir insistiendo en un proyecto suicida de país que lo encarnan las élites en nuestro país. La oligarquía y su brazo político la derecha. Entonces, ahí se pudo ver cómo el presente no es solo presente. El presente es el resistente que cuando se hace coyuntura política está demandando la presencia de todos los tiempos para darle sentido al presente. De tal modo de que solamente esa convocación que se hace a todos los presentes o perdón, a todos los tiempos incluso los tiempos no acontecidos como esa posibilidad imposible para el sistema es aquello que está definiendo nuestro presente. Perdón. Entonces, si entendemos así la reflexión coyuntural se enriquecen todos los aspectos y los matices que uno puede advertir en lo que nos está sucediendo en lo que está pasando. Entonces, sabiendo esta introducción metodológica ustedes ya adivinarán y me siguen el hilo de que no voy a hacer una reflexión estrictamente coyuntural. No me voy a remitir al análisis de coyuntura que usualmente hacen y lo hacen muy mal los analistas políticos. Porque los analistas políticos cuando hacen un análisis de coyuntura se remiten exclusivamente a lo evidente, a lo que se ve. pero 50% de lo que es real no se ve. No es evidente ante los ojos. Por ejemplo, cuando hablamos de fenomenología, fenomenología quiere decir hacer preséntesis mediante la razón o hacer inteligible, hacer visible mediante la razón aquello que no aparece de modo inmediato ante los ojos. Porque el ser humano siempre ve con conceptos y categorías y si no tiene los conceptos y las categorías adecuadas para ver lo que realmente está sucediendo, simplemente no los ve. entonces hay que hacer un ejercicio hermenéutico que nos permite entender de mejor modo aquello que no se ve y sin embargo está incidiendo de modo definitivo y decisivo en la realidad que sí se ve. Este es básicamente lo deducido de una frase de Marx cuando decía si la esencia de las cosas estuviese a flor de piel la ciencia no serviría de nada. Pero desgraciadamente la esencia de las cosas nunca está a flor de piel y no es porque haya una esencia escondida sino que uno no tiene la capacidad de ver lo esencial de la realidad. Por eso esencia y apariencia son categorías de la subjetividad no es que la realidad le guste esconderse como decía Heráclito no, la realidad está ahí el problema es en nosotros si tenemos la capacidad de ver lo que primeramente no aparece desgraciadamente los analistas políticos con teorías que ya están caducas y que pertenecen a un mundo que ya no existe que es el mundo del siglo XX algunos todavía siguen en el siglo XXVI no entienden el siglo XXI por eso no entienden el nuevo observable plurinacional que le ha que ha transformado incluso la nomenclatura política es decir si no se entiende por ejemplo qué es la descolonización qué es el vivir bien qué es lo plurinacional estamos imposibilizados de entender el presente que estamos viviendo entonces se precisa un poco de hasta audacia para enfrentar el desafío de intentar comprender este presente pero no desde categorías pasadas sino desde nuevas categorías que nos abran el presente que está sucediendo y que no es posible de advertir si mantenemos en nuestra perspectiva y en nuestros marcos de interpretación los conceptos y las categorías de un mundo como el siglo XX o el siglo XX que han existido que ahorita no estamos viviendo el mundo unipolar se está desmoronando las certezas y las certidumbres de la hegemonía moderno occidental que tiene hoy en día la tutela ya no de Europa Europa ya no toca piso en la geopolítica mundial ha dejado de ser actor estratégico quien está comandando la posible la urgente necesidad de reposición de la hegemonía imperial moderno occidental Estados Unidos pero Estados Unidos ahorita está envuelto en una crisis hasta de identidad hasta cultural y hasta civilizatoria que le es muy difícil difícil poder reponer la hegemonía de modo este lapidario imagínense China con todo el avance tecnológico que ella tiene ha dejado Estados Unidos y Europa en el nivel de atraso civilizatorio del mismo modo ya se sabe que Estados Unidos ya en 10, 15, 20 años la primera masa demográfica van a ser los latinos es decir que la mayor densidad demográfica ya no van a ser los blancos van a ser los latinos eso va a cambiar por completo el componente demográfico geopolítico de Estados Unidos y está en el atraso cultural porque Estados Unidos ya no es centro de emanación cultural como lo fue en los mejores años del rock y del jazz por ejemplo entonces está desmoronándose el mundo que por cinco siglos había expandido de modo global y que hegemónicamente había atravesado a casi la mayor parte de una vida por eso podemos entender los episodios que estamos viviendo con la coligarquía nacional si apareció un personaje como Donald Trump en Estados Unidos así de supuestamente loco belicoso lengua suelta etcétera igualito han aparecido los líderes de derecha en nuestros países no vean a Camacho es un bocón es un lengua suelta que no mide sus palabras y que de carisma no tiene nada es más es un personaje ridículo que sin embargo es capaz de mover a un gran porcentaje del área urbana de Santa Cruz y ni qué decir de el liderazgo de justo y rancio de Carlos Mesa que solamente puede reunir como componente orgánico a la a la intelectualidad también más rancia que posee nuestro país en este caso la paz no tienen capacidad de irradiación nacional por lo tanto podemos decir y afirmar que con la recuperación democrática el pueblo boliviano cobró de nuevo el campo político y la derecha ya no puede ingresar de modo rampante digamos porque ha visto que el campo político ahorita está recuperado por los indios no en vano la la elección de gobernadores en Tuitizaca y en Santa Cruz fue una dimisión entre indios esto parece corroborar la sentencia que hacía esta valesa de que Bolivia será india o no será y el pueblo ha cooptado de nuevo el campo político y podemos decir la derecha ha renunciado ya al campo político porque sabe que de modo limpio no puede ganar sabe que no puede permanecer por mucho tiempo en el poder sabe que necesita de los episodios violentos y legítimos para permanecer en la élite política en la élite dirigente por eso ahorita la más descolocada es la derecha incluso en el triunfo también hasta la derrota y la victoria son asuntos de percepción por ejemplo ustedes en Tarija están leyendo de modo demasiado coyuntural en la la coyuntura se abre si uno tiene perspectiva es más de una derrota se puede generar un nuevo triunfo así como ningún triunfo asegura el triunfo en sí porque también puede convertirse en un triunfo físico la cuestión es cómo manejamos estratégicamente tanto la derrota como la victoria cómo podemos abrir el panorama porque en política el devenir político no se decide por la inercia del movimiento de la objetividad de la realidad es más se puede decir que la objetividad sobre todo en el campo político no es un asunto de sumisión sino de creación es decir la objetividad se la produce porque toda objetividad es producción subjetiva es decir es producción humana por eso que en el tipo de reflexión que nosotros hacemos solemos hacer un ejercicio que no lo hace ninguna analista política el introducir en la reflexión lo no evidente lo ausente lo que no se ve y en este caso podemos decir la incógnita dura de toda ecuación política esto es el factor pueblo por eso la ponencia se llama ¿qué es un pueblo en tanto que pueblo? si no tenemos claro eso si no tenemos claridad en los conceptos que estamos usando podemos caer en la desazón y en la interciliación porque si Camacho llama al congregado de masa que puede congregar lo mismo lo mismo que puede hacer mesa o lo mismo que pueden hacer las hélices oligárquicas de este país o la hélice oligárquica singular si ellos llaman pueblos de conglomerados tenemos que preguntarnos a qué están llamando pueblo y por qué eso no puede ser considerado pueblo desde la perspectiva popular desde la perspectiva del campo popular o lo que algunos llaman el bloque hay que preguntarse qué es pueblo porque el pueblo es uno de los conceptos que define lo que es la democracia y si no tenemos claro eso no se puede ungir de nuevo al pueblo con el espíritu que le fue usurpado en el golpe porque ahí el pueblo apareció como antidemocrático y las hordas fascistas de la derecha de este país aparecieron como demócratas como pueblo entonces si se dan cuenta estamos también en una lucha de narrativa de interpretaciones de la realidad la gran narrativa que han impuesto el democracy made in the USA hasta la izquierda se lo ha creído es decir la democracia como sistema institucional y por eso ven con demasiada importancia el ámbito electoral como si las elecciones definieran lo que es la democracia las elecciones son una mediación no es el fin de la democracia la democracia tiene que ver desde la perspectiva del bloque popular con el ejercicio sostenido y continuo del poder popular porque esa es la democracia desde la perspectiva del pueblo temo pueblo kratos poder el poder popular una democracia donde no se ejerce poder popular no es democracia entonces hay que definir qué es pueblo y qué es poder porque esto es básico para nosotros para entender el presente y por qué lo que es una aparente derrota podría traducirse en una victoria posterior entonces vayamos a la definición del concepto el demos es un concepto demasiado engañoso que tiene una tradición sumamente aristocrática de desprecio al propio pueblo y que ahora la exhibe Estados Unidos Estados Unidos se llama el país de la democracia pero el pueblo ahí no decide quién es presidente quienes deciden quién es el presidente en Estados Unidos son los colegios electorales y los propios padres fundadores se cuidaron mucho en permitir que el pueblo decida por eso generaron un ámbito colegiado que decida por el pueblo esa famosa democracia representativa tiene esa historia es decir desde la visión aristocrática el pueblo no puede decidir nada porque se le considera inmaduro sin capacidad de decisión solo de obediencia y déjenme decir este concepto hasta los izquierdistas lo tienen o sea un concepto aristocrático de desprecio del pueblo entonces cuando los gringos hablan de democracia hablan de sistema institucional no hablan del poder popular es más cuando el pueblo empieza a tener capacidad de decisión cuando empieza a interpelar al sistema democrático cuando empieza a exigir participación a eso le llaman crisis de la democracia entonces si se dan cuenta ahorita por ejemplo Mesa está actuando como otro camacho que está empezando a mandar cartitas aquí y allá o sea no hay solo un cartero en Bolivia ahora hay dos carteros en Bolivia y en las cartitas que manda Mesa habla de la crisis de la democracia la democracia no está en crisis lo que está en crisis es la derecha más bien la democracia ha sido recuperada por el propio pueblo entonces la tradición aristocrática moderno occidental porque demos es un concepto griego que después es propuesto desde Roma para que Europa se apropie de ese concepto tiene esa tradición de desprecio al pueblo el demos en Grecia no era el pueblo tal como lo imaginamos eran grupos con poder de decisión grupos corporativos con poder de decisión que se reunían en el ágora o sea ahí no se reunían los soplitas ni los ni los artesanos venidos a menos ni lo que llamamos el pueblo llano ni las mujeres peor los esclavos o sea el demo estaba considerado como grupos corporativos con poder de decisión por eso desde Roma y desde Europa la herencia aristocrática de esta definición prohija aquello que se llama el machiavenismo político es decir la política como administración del poder de dominación por eso podemos entender como los políticos entienden la política como simple lucha por el poder entonces desde ahí nosotros no podemos partir es más podemos decir como hice en una conferencia pasada podemos afirmar y reafirmar que el concepto de democracia que poseemos hoy en día que nos permite entender al pueblo en tanto que el pueblo no proviene ni de Europa menos de la tradición occidental proviene de las naciones indígenas originarias del nuevo mundo y podemos ahí evidenciar una serie de investigaciones de los propios cronistas europeos que vinieron al nuevo mundo se puede evidenciar como la admiración que tenía en esto a la forma de vida a la forma política de vida de los indígenas del nuevo mundo era superior a todo lo que había podido producir Europa como experiencia política es más se puede afirmar que la revolución francesa le debe más a las luchas emancipatorias en América de los indios y los negros que al revés nuestras élites criollas nos pretenden hacer creer que es gracias a la revolución francesa que se produce en aquí la emancipación americana obviando que son las luchas indígenas y de los negros en el Caribe los que inspiran a la revolución francesa y cuando hablamos del crato Europa ha producido una concepción deficiente y devaluada del poder solo en términos de dominación a tal grado de que el propio Max Weber produce una definición del poder como aquello que se define por la dominación legítima ante obediencia esa frase todos los políticos los llamados profesionales de la política lo tienen como un credo y sin embargo es una definición autocontradictoria porque no puede haber dominación legítima una dominación por principio es ilegítima y segundo si hay obediente no hay sujeto y supuestamente en la política es la ciencia que analiza la aparición de los sujetos políticos pero la definición de Max Weber obvia el carácter de sujeto de los actores cuando los concibe como obediente y esa definición es básica en teoría política y todos se creen que es cierto como si fuese un credo un ave maría y todos repiten como loros esta definición sin darse cuenta la autocontradicción de la misma definición entonces no podemos partir de eso entonces no podemos partir del concepto demo de la democracia ni tampoco del concepto cráter tenemos que hacer uso de nuestro pueblo entonces la pregunta de nuevo ¿qué es un pueblo en tanto que pueble? con la primera aproximación que hacemos es la siguiente un pueblo o ser pueblo no se define por adscripción automática o sea yo no soy pueblo porque soy parte de Bolivia soy boliviano o que se llama soy un individuo con derechos soy un individuo social etcétera soy parte de la sociedad boliviana no eso no me define como pueblo ¿qué me define como pueblo? una apuesta histórica eso es lo que me define o sea ser pueblo es algo que se define ser ruso ¿y la apuesta histórica en qué consiste? aquí me voy a saltar a una definición de lo que es el pensamiento crítico el pensamiento crítico tiene una tradición que el marxismo conoce como el material unidós ¿de dónde proviene esa tradición del pensamiento crítico? cosa curiosa muchos marxistas se van a jalar los pelos pero la tradición del pensamiento crítico proviene de la tradición de los profetas de Israel es decir si queremos buscar la historia detrás del pensamiento crítico nos vamos a topar con el pensamiento profético herman cohen de la escuela de marburgo neocantiano cuando se jubila de filósofo hace lo que todo investigador intelectual debería volver a sus raíces y él sabe que sus raíces no son europeas o occidentales ¿cuáles son sus raíces? él es judío va a sus raíces y se pone a escribir un libro que se llama Metaphysics und Religion Metaphysics und Religion donde se pregunta ¿cuál es el método de los pobres? y él dice lo siguiente el método consiste en situarse en la perspectiva del pobre y desde allí emitir el diagnóstico de la patología del Estado es decir pensamiento crítico es un punto de vista es una perspectiva es una perspectiva privilegiada que me permite entender la patología del Estado entonces ¿dónde me sitúo? no me sitúo en el beneficiario del sistema en el que la pasa bien o sea no me sitúo en el rico me sitúo en el pobre en la víctima del sistema porque cualquier sistema se pretende bueno pero hay que preguntar al que está sufriendo aquella aparente bondad del sistema si realmente es bueno el sistema entonces un sistema produce víctimas entonces mi locus de enunciación no pueden ser los victimarios sino las víctimas que produce el sistema en este caso en el mundo moderno en el capitalismo los pobres ¿y quiénes son los más pobres de los más pobres en estos cinco siglos de imposición de la modernidad? los indios ellos me pueden brindar la perspectiva adecuada y privilegiada de realizar el diagnóstico de la patología del sistema mundo moderno y me pueden brindar la perspectiva adecuada y privilegiada de poder emitir el diagnóstico de la patología del estado nacional si yo no me sitúo desde esa perspectiva es imposible que tenga la posibilidad de emitir pensamiento crítico entonces la apuesta histórica tiene que ver con como las víctimas que no tienen nada que perder porque son víctimas precisamente apuestan por otra forma de vida por otro mundo por otro sistema ellos son los creadores de la transición hacia otro mundo hacia otra forma de vida ellos son los que abren el panorama los que para utilizar la metáfora los que rompen los dijes de la totalidad o sea del sistema del orden dado ellos son los que rompen los dijes demuestran que es falsa la pretendida eternidad del sistema porque ellos no se sitúan como parte de algo que los excluye ellos se sitúan desde un más allá de todo sistema porque ellos apuntan y apuestan por la liberación por eso tienen que situarse fuera del sistema de dominación existencialmente tienen que estar más allá del sistema para poder no solamente ya diagnosticar la patología del sistema sino para poder transformarlo por eso en la asamblea constituyente el pacto de unidad era sabio cuando decía no queremos incluirlo en este país llamado Bolivia queremos transformarlo para que realmente sea nuestro por eso decían también Bolivia es un estado sin contenido nacional y las naciones indígenas son naciones sin estado por eso desde este juicio apodístico se cae el argumento de las dos Bolivia en realidad la verdadera Bolivia es la nación clandestina que ha permanecido en toda la historia de nuestro país de modo clandestino y cuando surge y apuesta por la transformación del estado es cuando se ve la resistencia de la élite oligárquica y toda su base de reputamiento urbano sobre todo que se resiste a que esa nación deje de ser clandestina entonces yo quiero ser pueblo tengo que situarme en esa perspectiva y solo situándome en esa perspectiva puedo ser pueblo de tal forma de que yo por decisión propia voluntaria me ascriba un proyecto que los más despreciados los más excluidos las víctimas del sistema me ofrecen como la esperanza misma de poder producir un mundo más justo más digno más libre más humano porque no estamos hablando simplemente de una apuesta instrumental política no estamos hablando de una nueva forma de vida por eso que es lo que ha emanado de las luchas indígenas el vivir bien y al vivir bien es el nuevo horizonte de sentido que da sentido a la lucha política actual emprendida por el bloque popular por eso hablamos de descolonización porque para poder realizar el tránsito tenemos que desprejuiciarnos de los prejuicios modernos para poder abrazar este proyecto que emana desde lo más despreciado por el mundo moderno solo de ese modo puedo emitir un juicio de realidad contundente que me muestre o que me permita ver la barbaridad que han hecho que están haciendo con el mundo con la naturaleza con la vida un proyecto de dominación que ha producido la economía que es la economía de la muerte que solo sabe producir destruyendo como es el capital entonces ya tenemos un acercamiento a una nueva definición de lo que es pueblo este pueblo es realmente pueblo cuando como recuperación de su memoria histórica se sostiene en torno a la actualización de la forma de vida que poseía antes de la conquista de la colonia y de la república es decir esto es la forma como ingresa la lucha campesina en el campo político por ejemplo en Bolivia como ingresa la lucha campesina en el campo político por la defensa de la forma comunidad es decir queremos entender que es el vivir bien tenemos que entender que es la comunidad como forma de vida solo entendiendo esto podemos afirmar que el horizonte de vida que se propone la lucha popular es una actualización de la forma de vida que en palabras de Tupac Canary por ejemplo cuando decía los invasores europeos nunca nos demostraron que su forma de vida era mejor que la forma de vida de nuestros antiguos la forma de vida que impone el mundo moderno es la forma sociedad es decir son relaciones sociales y para que se desencanten los marxistas también para Marx mismo sociedad no es comunidad por eso utiliza el concepto para sociedad Gesselschaft y para comunidad Gemenschaft y cuando él habla de relaciones sociales o cuando él habla de sociedad burguesa o por dentro sociedad moderna él siempre habla como Burgerlige Gesselschaft es decir cuando él se refiere a sociedad moderna se refiere a sociedad burguesa entonces la forma de vida que impone el mundo moderno lo impone mediante relaciones sociales y que son relaciones sociales el marxismo no ha entendido esto cuando Marx se refiere a relaciones sociales y esto ahora lo afirmamos contundentemente porque ya ha sido editado publicado la segunda sección de todas las obras complejas de Marx los libros referentes a la edición del capital que tiene cinco redacciones son como 24 bolivianas de los cuales el marxismo solo ha conocido seis y mal recensionados para cuando Marx habla de relaciones sociales para Marx relaciones sociales significa relaciones de dominio y explosión él no considera relaciones sociales como relaciones neutras indiferentes bonitas etc no la forma sociedad es la que produce este tipo de relaciones sociales es decir relaciones de dominio y de explotación que produce individuos egocéntricos ególatras y egoístas la intronización del individuo como aquel que considera como únicamente válido la realización de sus intereses puramente particulares e individual no le importa el resto es decir no tiene relaciones comunitarias ni solidarias de vida todo lo hace por interés lo único que le liga a los demás son relaciones mercantiles e instrumentales por eso con este tipo de individuos es imposible producir siquiera socialismo peor pues un mundo comunitario entonces la insistencia cuando un pueblo actúa en tanto que pueblo cuando vuelve a producir relaciones comunitarias de vida porque la comunidad no es algo idílico al cual uno va no la comunidad es algo que se produce y para producirlo se requiere personas con carácter comunitario de vida entonces ahí tenemos un problema lo que la sociedad moderna produce de modo continuo son individuos egoístas egocéntricos entonces ahí estamos desarmados y es que no sabemos esta diferencia categorial entre lo que es social y lo que es comunitario y si no entendemos eso jamás vamos a poder encontrar el elemento humano impulsor de una nueva forma de vida queremos producir un mundo nuevo tenemos que producir sujetos nuevos el famoso hombre nuevo que decía el che llevara es decir tenemos que transformarnos y ahora en términos actuales tenemos que descolonizarnos de lo social y de las relaciones sociales implícitas en nuestra propia existencia que es constantemente producida y reproducida por la propia modernidad y el capitalismo imagínense un tipo de producción produce un tipo específico de consumo el capitalismo la producción capitalista produce también su tipo específico de consumo por eso cuando consumimos producción capitalista ¿en qué devenimos? en consumidores en consumistas y ese tipo de consumo nos consume a nosotros mismos la producción capitalista no está destinada para satisfacer necesidades humanas simplemente lo que genera es avivar el circuito de la producción y eso está muy bien evidenciado con la comida chatana por ejemplo todo el mundo come los famosos chisitos que es petróleo puro pero ya nadie le interesa pero ese tipo de supuesto satisfactor no satisface nada por eso puede estar comiendo y comiendo chisitos aunque sepa que no me alimenta nada se vuelve una dependencia crónica como una droga ya ¿por qué? porque toda la producción capitalista en torno a los alimentos ha generado una tecnología que no nos alimenta pero nos provoca placer es decir el alimento chatarra nos produce placer por eso el alimento chatarra aunque no nos alimente nos genera un estado de insatisfacción insatisfacción continua que hace posible que sigamos recibiendo ese tipo de consumo porque nos volvemos dependientes de ese tipo de productos y lo mismo pasa con el arte con la música con la literatura es decir toda la producción capitalista no está destinada para satisfacer ninguna necesidad solamente para mantenernos en insatisfacción crónica y contín para que sigamos siendo compradores sigamos consumiendo las mercancías capitalistas nuestros favoritos se vayan en ese tipo de producción que no nos satisface simplemente nos vuelve voy a decirlo así narcodependientes de ese tipo de productos entonces ahí genera el capitalismo la posibilidad de su de su propia reproducción ¿por qué? porque está generando una subjetividad un tipo de individuo que está demandando que la producción capitalista siga de modo continuo desarrollándose es decir yo voy a comprar chisitos acabo los chisitos vuelvo a la tienda a seguir comprando chisitos entonces ¿qué hago? yo mismo me convierto en impulsor de una producción que me está matando entonces para restituirme como ser humano ¿qué tengo que hacer? dejar de ser sociedad y apostar a ser comunidad es decir lo que siempre se reclama hoy en día ¿no? el individualismo es el que provoca un tipo de consumo que está matando a la propia naturalidad entonces despejar de mí esa esa función consumista también tiene que ver con dejar de ser individuo y dejar de ser individuo no quiere decir no quiere decir eliminar al yo y aquí definamos que es el ego por lo general el ego se lo confunde con el yo el yo es simplemente la autoreferencialidad pero ¿qué es el ego? porque todo el mundo no me habla que el ego es malo que el ego te destruye etcétera pero ¿qué es el ego? ojo estoy diciendo el ego no el ego etcétera entonces ¿qué es el ego? el ego es el sistema de autodefensa que generamos en nosotros mismos cuando experimentamos el mundo como pura hostilidad entonces cuando el mundo aparece hostil ante nosotros aparece ese sistema de autodefensa y ese sistema de autodefensa la única forma que tiene de afirmarse frente a la hostilidad total es en la reafirmación continua del propio ego es decir si todo el mundo es malo yo no solamente me defiendo sino también ataco es el mundo de la competencia donde solo los fuertes triunfan y los perdedores perecen y el mundo de la competencia es la forma de vida o es un componente esencial de la forma de vida llamada sociedad cuando todos competimos unos contra los otros en esta carrera sin fin ya no somos hermanos somos rivales es decir somos enemigos entonces volver a ser comunidad significa volver a ser una parte consustancial agradecida de la propia vida es decir en nuestro caso de la paz amada la modernidad el impacto civilizatorio de la modernidad es tan fuerte y ha generado un proceso de desarticulación y de descomposición de lo más preciado y sagrado que posee el ser humano en cuanto ser natural el proyecto emancipatorio de la modernidad consiste en separarnos de nosotros en hacernos aparecer ser que la naturaleza es algo ajeno a nosotros y por lo tanto algo como objeto a disposición que si conocemos muy bien sus leyes podemos dominarla es decir es una relación de dominación la que adquirimos en este proceso de modernización continua de nuestras vidas entonces la civilización moderna es la primera civilización humana que se propone separar al ser humano de su componente material es decir natural ninguna otra civilización se había propuesto ahora la pregunta es hemos ganado algo con eso no estamos destruyendo el mundo estamos destruyendo del planeta las consecuencias reales prácticas de esa concepción de de la vida en tanto máquina en tanto objeto en tanto cosa es la crisis climática es la contaminación ambiental ya hemos sobrepasado los límites físicos de la vida del planeta y sin embargo los países ricos siguen insistiendo en el desarrollo y en el progreso entonces para volver a ser parte o mejor para volver a concebirse como hijo de hijas de la madre no es solo una apuesta teórica es una demanda existencial que nuestra propia vida nos está reclamando porque todos sabemos que esta forma de vida moderna no es vida por eso el estrés nos manifiesta que esta forma de vida es una muerte constante de todo aquello que hace posible nuestra vida o sea por eso lo más despreciado de la modernidad los pueblos indígenas el indio es el que testimonia la barbarie que ha producido la civilización moderna ¿por qué la reacción de las élites oligárquicas en convivencia con el poder imperial se ensaña tanto contra el indio porque el indio le recuerda que para imponer su proyecto tuvo que producir continuamente y constantemente genocidio y ahora está produciendo ecocidios que en realidad son matricidios o sea por eso el ensañamiento por eso Dostoyevsky en crimen y castigo dice el criminal siempre vuelve al lugar del crimen por eso Galeano decía todos tenemos sangre indígena unos en las venas y otros en las manos por eso salieron los motoqueros de la resistencia Cochala por eso salieron la juventud a agredir a lo más nacional lo más propio de nuestro país a los indios porque lo triste del racismo no es el desprecio que siento por otro lo más triste del racismo es el desprecio que siento por mí porque el otro me recuerda quién soy yo el otro evidencia que mi forma de vida es un descojo y usurpación de lo que le pertenece a otro por eso el racismo no es una discriminación no más el racismo es el mito fundacional del mundo moderno sin racismo no habría modernidad la modernidad necesita del racismo como su mito fundacional para afirmarse ella la modernidad como lo único humano lo superior lo desarrollado lo deseable etcétera es decir para que yo me presente ante todos como lo mejor tengo que eliminar a todos otra alternativa a todos los proyectos y los sobrevivientes de cualquier alternativa tengo que excluirlo tengo que denigrarlo tengo que hacer los inferiores para que no aparezcan como una posibilidad real ante mi propia hegemonía por eso es tan dramático lo que vivimos y que se evidenció en el golpe del 19 que nos remite inevitablemente a toda nuestra historia y que hoy en día está todavía dirimiendo esto en el sentido de que ahorita el bloque popular ha cooptado de nuevo el campo político y está en las mejores posibilidades ahora de no solamente poder reponer un proyecto verdaderamente nacional popular sino de leer de modo de leer con perspectiva las posibilidades actuales de poder persuadir al resto del país de que el proyecto indígena popular es ahorita lo más lo más deseable posible que Bolivia pueda adoptar como su ingreso soberano por primera vez en este recambio geopolítico que está subiendo el mundo porque déjenme decirles cuando el tablero geopolítico sufre cambios tectónicos y hay recambios de poder a nivel mundial el asunto es ya de sobrevivencia que países ingresan de modo soberano a la nueva arena geopolítica al nuevo tablero global o por el contrario que países ingresan de modo resignado y subordinado que ha de definir por lo menos en medio siglo y si no es en un siglo su permanencia o su desaparición en cuanto a entidades estatales por eso es tan crucial para nosotros definir ahorita el tipo de proyecto que hemos de proponernos para definir también el modo de ingreso que vamos a tener en el tablero geopolítico global entonces para ir concluyendo ahorita Bolivia otra vez recuperada la democracia como bloque popular o mejor como el campo popular tenemos que advertir varias cositas primera el bloque popular es plural ningún partido como expresión política del bloque popular puede agotar esa pluralidad por lo tanto ningún partido podría sintetizar la diversidad y la pluralidad del bloque popular cualquier partido debería de tener presente siempre que es una y hay que subrayarlo una expresión política del bloque popular por lo tanto el pueblo en tanto bloque no puede sintetizar sus luchas sus tiempos sus ritos en una sola expresión política esto no significa la fragmentación ahorita la que está fragmentada es la derecha en el bloque popular si se lee desde el partido se lee como fragmentación si se lee desde el pueblo aparece una novedad que es necesario que es necesario pensarla para no caer en la tentación de que otra vez el bloque popular se manifieste como unificación vertical más bien debería el bloque popular optar por la no por la unificación de forma vertical sino por la congregación de las luchas en torno a un horizonte como esto significa ya que la última el último proceso histórico que hemos vivido de recuperación democrática nos ha mostrado que el pueblo ha demostrado que es capaz de una movilización de carácter espontáneo que ha restituido el carácter comunitario de sus luchas y si no sabemos eso pensarlo y hacer la efectividad futura habremos perdido un gran componente novedoso de lo que significa la organización popular segunda cuestión a propósito de los lideranos todo el mundo quiere un nuevo líder o al menos quiere significar al líder pero todo el mundo sigue leyendo las exigencias de su nuevo líder desde los conceptos de los lideranos anteriores tenemos que tener la capacidad de también leer lo novedoso de la aparición de los nuevos líderes en torno también a conceptos interpretaciones categorías también novedosos no podemos exigirle a los nuevos liderazgos que queremos que actúen del mismo modo que los viejos líderes entonces tenemos que abrirnos a la novedad porque está apareciendo un nuevo liderazgo están apareciendo nuevos liderazgos pero como seguimos leyendo a los liderazgos con las categorías anteriores no entendemos los nuevos liderazgos que están apareciendo ustedes son testigos durante el golpe y la posterior dictadura en redes sociales ha aparecido gente con una claridad impresionante desde el campo popular y la mayor parte de esas intervenciones siempre fueron de mujeres fue impresionante ver como el pueblo fue recuperando su memoria histórica que le dotó de una nueva fuerza y aquí con esto voy a cerrar que nos está permitiendo trascender el concepto de Kratos que define a la democracia el concepto del pueblo de donde el pueblo ha sido ungido con este nuevo poder que le ha permitido en la peor de las adversidades que era esta dictadura impuesta sangrienta barbárica como ha sido posible que el pueblo se restituya se reconstituya y pueda recuperar lo democrático de la política el pueblo acudió no solamente a su memoria histórica acudió a sus ancestros acudió a sus huacas a los afu a los achetillas a la pachamama la madre tierra se lee en el amazonas como madre selva acudimos a nuestras plantas para curarnos acudimos a nuestras ceremonias ¿qué quiere decir esto? que el verdadero poder que como voluntad se expande en el campo político como poder político no proviene de lo humano solamente sino de la reconexión que hace lo humano con lo natural y con lo sagrado de ahí proviene la verdadera kamasa la verdadera chama que sería el nuevo componente temático para repensar lo que significa el poder político ¿de dónde aparece ese poder que le permite que le permite al pueblo reconstituirse como sujeto histórico político no viene desde sí sino en conectividad en reconexión en reencuentro con la madre con la vida con lo más sagrado que permanece en nosotros como memoria que cuando la actualizamos es cuando es cuando el pueblo es nacido con el verdadero poder que hace posible transformar la realidad sólo de ese modo podemos entender la vinculación de lo natural y de lo sagrado en la historia humana pero tanto los de derecha como los de izquierda la mayor parte de ellos no entienden las cosas lo que llamamos la arrogancia inontológica del individuo moderno hace imposible que pueda advertir la participación de lo natural de la madre de la Pachamama de nuestros ancestros o de lo más sagrado en la historia humana el individuo moderno cree que todo lo decide el pueblo que todo lo hace el pueblo que todo depende de él no hay que empezar ahora a abrir los ojos lo que permitió que recuperemos la democracia fue esa convocación que hicimos a la antigüedad más sagrada que todavía poseemos como memoria comunitaria de vida y que ha hecho posible que nuestro pueblo otra vez recupere su unión revolucionaria popular y democrática de este modo podemos decir que un pueblo en tanto que pueblo es cuando él mismo se devuelve a su nicho comunitario que le permite reconstituirse a sí mismo como hijo como hija de una entidad superior a la cual le debe obediencia todo lo que nos da la madre la Pachamama es generosidad pura y si nosotros no generamos en nosotros la capacidad de agradecimiento ante aquellos rompemos la conectividad con la madre y esto nos lleva inevitablemente a alterar el círculo psiquiótico que la propia vida posee para su propia reproducción porque si no volvemos a ser naturales si no volvemos a restituir lo sagrado en nuestras vidas como pueblo y como comunidad jamás vamos a poder transformar el mundo porque el mundo moderno ha hecho lo que todo imperio se ha propuesto destruir el carácter sagrado del ser humano y si el hombre el ser humano pierde el carácter sagrado nadie ya es hermano de nadie todos son objetos a disposición como diría alguien si nadie es sagrado pues todo es posible incluso matar a diestres y siniestras entonces esa es la lección que nos está dando nuestro pueblo y desde ahí es que podemos ser mejor el recorte coyuntural con todas sus perspectivas posibilidades que se nos abre desde una lectura mayor y no sumido estrictamente en lo coyuntural sobre la sesión de Fernando bueno en principio quiero agradecerles las exageradas apreciaciones que tienen sobre mi persona pero debo decir que siempre es gratos para mí comunicarme con Tarija con los amigos que he hecho ahí siempre les he dicho yo hice el cuartel en Tarija en el batallón Padilla he vivido un año ahí y para mí ha sido un año lindo y de eso siempre me trae buenos recuerdos cuando vuelvo a Tarija cuando vuelvo a Tarija es como si volviera al pasado por ejemplo y a mí me gusta volver al pasado entonces me hacía recuerdo esto a una cuestión en Santa Cruz cuando damos una charla y alguien nos dijo la visión de ustedes es bien antinocéntrica entonces yo le decía no puede ser de otro modo porque nosotros no hemos nacido en el Amazonas ni en la Chiquitanía pero sería bueno que ustedes trabajen la visión desde los llanos para también alimentar también nuestra visión darnos insumos para que no nos vengan después con esa cuestión de que nuestra visión es antinocéntrica entonces dice ya vamos a trabajar después de un año vuelvo y la misma persona viene a reclamarnos que nuestra visión es antinocéntrica y le preguntamos si ustedes han hecho la tarea y me dicen no entonces ¿por qué no reclaman tanto algo que ustedes deberían hacer? La cuestión es esta por respeto de colonial o descolonial en nuestra ocasión lo que nuestra pretensión es alimentar la reflexión suya de ustedes desde marcos de interpretación metodológica que les permitan situarse del mejor modo posible ante su propia realidad y no se olviden tengo formación en filosofía entonces nuestra mirada es siempre competitiva más general de tal modo de que cuando nos situamos en algún lugar siempre pretendemos alimentarles con una reflexión de carácter bueno no está bien decir abstracto pero digamos más general para que sea digamos el colchón el sistemológico metodológico que les permita a ustedes realizar aquello y este una de las cosas que yo siempre he notado es esto que lo podemos llamar de este modo la que acaban de decirlo Darío Franco eso de agradar al patrón hacerle ñañas a papachos para quedar bien con él es mentalidad de pongo y curiosamente ese tipo de mentalidad de pongo no lo tiene el pueblo lo tiene la clase media y aquí lo hemos visto en La Paz en Cochabón Santa Cruz gente del más incluso en gobierno ya por querer engatusar a la clase media sobre todo a la más rancia empezaron a generar espacio de decisión dentro del propio gobierno con esta clase de gente que fueron los que complotaron desde adentro para que triunfe el golpe también entonces ya hay que sacarse este qué sé yo esta demasiada obcecación en pretender gustar a los patrones para pretender que alguna vez nos apoyen nunca nos van a apoyar porque es juramento de la oligarquía de este país pueden negociar todo pero nunca van a negociar su juramento de superioridad ante el indio eso jamás y a eso nosotros tenemos que tenerlo claro o sea un proyecto nacional popular nunca va a tener el respaldo de esa oligarquía antinacionalista y desgraciadamente la clasificación social en Bolivia es clasificación racializada y es tanto así que el propio ascenso social está filtrado por un sinnúmero de condicionamientos que no permite que el pueblo llano jamás pueda ascender socialmente y las únicas formas que creen los de abajo de poder tener ascenso social es gustar al patrón porque están vistos los episodios o los personajes ridículos que salen como el tatakiste por ejemplo que aunque pretenda agradar al patrón siempre va a ser despreciado por él entonces es hora de que también partamos siempre del pueblo partamos de nosotros sabemos que la lucha del pobre es tan magnánima que no solamente apunta a su liberación sino también quiere liberar al dominador y eso es lo que no puede entender no encaja en su manera de entender la vida y el mundo del dominador por eso nuestra lucha es más magnánima en el sentido de que es profundamente humana porque hasta pretendemos liberar al dominador pero eso no significa agradarle ni lustarle eso significa interpelarlo desde lo más propio de nuestro mundo solo de ese modo es que se puede consolidar el proyecto nuestro como una interpelación activa contundente consistente continua de tal modo de que nuestro argumento sea de tal modo tan contundente que la realidad tenga que exceder ante el argumento del pueblo y eso significa trabajar el discurso trabajar el argumento trabajar la teoría porque por lo general que hacen que han hecho los de izquierda y aquí también la izquierda se ha aplazado como autocrítica siempre dice hay que bajar al pueblo hay que hacerlo facilito al pueblo nunca se plantean hay que subir al pueblo porque el que quiere bajar al pueblo y que el pueblo permanezca en lo bajo no pretende compartir sitios de altura con el pueblo por eso nunca nunca se nunca se propone hacer ascender al pueblo él quiere bajar para ascender el político no hay que hacer que el pueblo acceda porque eso de que el pueblo no entiende o quiere facilito todo déjenme decirles por experiencia ese es un prejuicio intelectualista no es cierto eso de que el pueblo no entiende o quiere todo en facilidad ese es un prejuicio intelectualista que hay que borrar de nuestras cadenas de una vez por todas hay que hacer posible que el pueblo atienda con nosotros y no estar bajando siempre al pueblo como que el pueblo nunca va a poder superar su condición por eso hay que volver a la formación hay que volver a la creación del sujeto popular del sujeto impulsor del cambio y ponernos a pensar lo siguiente el verdadero gobierno de transición era el demón no era el gobierno del cambio y eso tenemos que empezar a pensarlo bien porque para generar el cambio hay que originar y producir al sujeto del cambio nosotros tenemos que ser los que siguen los impulsores de ese sujeto que ha de aparecer cuando empecemos a creer en el proyecto verdadero es un asunto de creencia en última instancia o sea nadie nos puede asegurar que el proyecto que está teniendo el pueblo es una cuestión de fórmulas matemáticas cuyo juego ecuacional nos dé el resultado querido es una cuestión de creencia es como la relación de pareja o creo o no creo y si creo tengo que creer con todas sus consecuencias y tengo que creer de modo militante dando incluso la vida por eso el acto revolucionario también es un acto de enamoramiento y el amor se alimenta todos y cada uno de los días entonces tengo que entender así el proyecto popular tengo que hacer un romance con el pueblo de tal forma de que yo me constituya en el alimentador de esa posibilidad cuando hablamos nosotros de conciencia anticipatoria decimos tenemos que situarnos en el horizonte que nos hemos propuesto de tal modo de que la gente vea que aquello que estamos proponiendo se hace realidad en nuestras propias vidas o sea no solamente estamos hablando de institutos estamos mostrando que en los hechos estamos dando ejemplo de vida porque la gente no sigue solamente ideas quiere ver concretamente como aquello que estamos anunciando se realiza es posible de vivir así hay que dar el ejemplo y el ejemplo es lo que lo que más te sigue y en la otra cuestión aquí la tengo tiene que ver con eso también es decir la comunidad no es algo idílico que tenga algún lugar escondido por ahí al cual tenemos que asistir había un bonito chiste de una bonita frase de Woody Allen Woody Allen decía pues todos sabemos que hay un mundo mejor lo que no sabemos es hasta qué hora está abierto y qué tan lejos está del centro de la ciudad todos sabemos que hay un mundo mejor y eso pasa con la comunidad la comunidad no es algo que está hecho realizado que está allá en el campo etcétera no es algo que lo producimos y lo podemos producir en la ciudad restituyendo relaciones comunitarias de vida teniendo experiencia de lo que significa ser comunidad por ejemplo no sé si en Tariga pero creo que sí porque en el circuito de los grupos estos del Guaynatam o de Yemba Tirenda hay este proyectito de hay yus urbanos creo que se llaman ¿no? entonces lo que en la paz por ejemplo algunos grupos que se ven con nosotros nos manifiestan sus experiencias de cómo en la ciudad se producen hay yus urbanos y dicen ellos nosotros tenemos la experiencia de haber producido el hay yu en la ciudad este tipo de experiencias es necesario no solamente comunicarlo es necesario desarrollarlo es necesario que tengan apoyo estatal es necesario que se que se expandan y que se amplíen de tal forma de que constituya el el colchón de legitimación de que el proyecto popular no es simplemente una idea romántica es algo que efectivamente se produce porque tenemos memoria de aquellos venimos de aquellos nuestros ancestros han producido una forma de vida que está mostrando ser más digno y más racional que este desajuste moral y ético y humano que ha producido la modernidad produciendo individuos egoístos no podemos ser de nuevo seres humanos comunitarios y solidarios que nos relacionamos de modo complementario y recíproco y podemos restringir a la naturaleza a la madre como criadores como criadores de la vida entonces esa es una posibilidad nuestra que nos legaron y eso es algo que lo podemos producir la cuestión es básicamente la siguiente para que yo para que yo definitivamente vea las barbaridades que ha producido el mundo moderno la modernidad de nosotros y su economía el capitalismo tengo que partir desde otra perspectiva para darme cuenta realmente lo que ha hecho la modernidad de nosotros lo que ha lo que nos ha despojado del carácter único y sagrado que posee el ser humano y consagrado no me estoy refiriendo al concepto teológico consagrado me refiero a la vulnerabilidad y fragilidad que todos seres humanos poseen en este instante es decir la naturaleza es dadora de vida pero a su vez es bien vulnerable es bien fácil y estamos demostrando eso que podemos alterar el circuito simbiótico que la vida tiene para reproducirse a sí mismo del mismo modo el ser humano puede ser la fortaleza misma de la concepción que la vida ha producido en tanto conciencia pero aún así somos bien vulnerables somos bien fáciles imagínense nacemos siendo inútiles el bebé no puede hacer nada y no tiene el auxilio de la madre del padre de eso tenemos que recuperar para darnos cuenta o sea el carácter propio del ser humano en tanto ser necesitado ser vulnerable ser práctico y que merece el respeto el cuidado la crianza intersubjetiva que nos debemos unos a los otros eso significa producir comunidad cuando yo dejo de creer en lo que la modernidad de eso y empiezo a creer en otro horizonte de vida como el comunitario ahí se me aparece el mundo moderno como lo más salvaje lo más perverso que ha producido la civilización humana desde ahí si empiezo a impulsar en mí la capacidad de crear algo nuevo pero para crear algo nuevo tengo que creer en eso nuevo que quiero producir y crear se dan cuenta o sea la comunidad no es algo que nos van a regalar la comunidad es algo que tenemos que producir y tenemos que producirlo en los lugares donde se ha perdido completamente el sentido comunitario como es las ciudades sobre todo entonces no es algo que se nos va a caer del cielo como un regalo es algo que nosotros tenemos que producir y eso que nosotros tenemos que producir se puede en las ciudades y el ejemplo es esta experiencia de los ayus urbanos que están haciéndose por ejemplo en La Paz unos grupos que conocemos y que nos nos vienen a mostrar las experiencias que han realizado bueno ahí lo dejaría muchísimas gracias compañero Rafael Bautista a nombre del colectivo conciencia crítica por atender esta invitación por nutrirnos siempre con las reflexiones que planteas y también por supuesto por aportarnos desde estos marcos metodológicos a fortalecer esta iniciativa que estamos desarrollando desde el sur del país a partir de esta agrupación de diferentes actores sociales en relación a lo que significa el colectivo conciencia crítica para un pueblo de líderes por ahí nos dicen traigamos a Rafael a unas charlas presenciales a Tarija seguramente ya sería genial poder concretar esas ideas más adelante y bueno muchísimas gracias por eso por tu presencia y tus aportes compañero Rafael Rafael Bautista que no no Gracias por ver el video.